que tal que tal amigos de cancún channel contrapunto noticias retestimonio y transición muchas muchas felicidades a todas las madres madrecitas, guerreras, valientes, luchadores y creo que no habría adjetivo alguno que califique el valor de una madre estamos aquí en uno de los dos o tres monumentos que existen en Cancún, Quintana Roo en honor a ellas, esta que está a nuestras espaldas fue inaugurado el 10 de mayo del 2000 en el trienio de Magalia Chach ¿sabe usted cuánto costó? 500 mil pesos, imagínese, este es el precio que tuvo hace 22 años creo que fue un precio muy exorbitante para ese monumento estamos en la edición número 17 de los comentaristas me acompaña Pedro No, de la red de testimonio buenos días, buenos días Masté, buenos días aquí nuestro amigo Enrique hoy estamos celebrando un día muy especial como comenta Masté efectivamente, día de las madres, muchos de nosotros tenemos motivos para festejar no solo hoy, sino todos los días honrar a nuestra madre, honrar a la familia y a todos ustedes queridos y hoy en especial a las madrecitas, felicidades para todas Enrique Real de la revista Transición buenos días tengan todos ustedes y hoy aquí transmitiendo desde la Tulum con la Chichén en el monumento a la madre, un día histórico, un día especial para todas nuestras madrecitas y que hoy los hijos y las familias las apapachen como debe ser hoy más que nunca, pero hay que apapachar a los 365 días del año, ¿no es verdad Pedro? así es, definitivamente oye, pues ayer fue el debate, el tan esperado debate el primero de los dos hasta ahora programados, el próximo es el 21 de mayo efectivamente no asistió Mara Lezama ¿sus motivos tendrá? sí, definitivamente a lo mejor como sabe que va punteando, la pueden agarrar allá de box, de box, sino de golpeteo sí, creo que y para no ir a sus casas, mejor digo, ¿para qué voy? pues pienso que, pues ella ya había en Cancún ella asistió a una reunión de la Copa de México y por cierto fue una reunión de miembros se había dicho de todo, de todo el estado y varias los empresarios escucharon muy atentos todo lo que ellos deberían ofrecer y venturar para tener un cuidado si todos quieren una mejor calidad de vida con un, este, como ahorita con buenos servicios como siempre lo hemos deseado bueno, Mara no asistió ayer efectivamente quizás porque ya lo había hecho primeramente la Copa de México ahí no sé si, bueno, todo el tiempo el Copa de México es una parte pero en fin la ausencia en ella es un tiempo se había mostrado y qué bueno que es bueno que porque ahí se levanta la la seminaria, ¿no? que son los que se han visto en el caso de la 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 que no se ha trabajado por la gente, por la gente, la pesca y todo el recuento, y el otro lado, que es el único que no se va a pasar en el mercado. Sí, sí, con eso, es un poco de miedo, que no se va a dar la parte. A por lo que hay que ir a comprar, no se va a defender, por eso se va a dar la parte. Yo creo que estamos, que es el tema de, deben tener, deben tener, un artículo, y ah 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 por qué se hace falta, estar en contacto, como creo que el presidente debe ser, y aportar tu proyecto, aportar situaciones que vayan en gesto, en el horario y en el cajón. ¿Cómo dice a Lombardo? Lombardo, como muy seguro todavía en el debate, no hay propuestas claras, teorías, lo que hablábamos en los programas pasados, que van los candidatos mayormente al ataque y a criticar las administraciones pasadas, en lugar de la presidenta principal de Lázaro Carver, pero no hay algo claro que digan, esto queremos para Quintana Roo, y así proponemos gobernar Quintana Roo, no lo hay, se van al ataque personal, al ataque del partido, pensando que eso les va a traer votos, pero yo siento que tendrían más votos, dando una propuesta clara, una propuesta real, tenemos el tema de la integridad y todo, el mundo va a ser claro que diga cómo compartir la integridad, más que nada de los españoles. Y sin duda es una opinión que hoy lo mismo que lo hagan en el país, en el país, en el gobierno de Lázaro Carver, y ahora, igual si hubiera sido el papel de Lázaro, hubiera ganado la religión, hubiera ganado la religión, sin problema, pero fíjate que en Lázaro la gente no lo veía, y eso es lo que le pasó a Ibargo, la presidenta principal de Lázaro Carver, hoy en día quiere ser gobernador, imagínate que no va a recorrer el Estado, ahora si hubiera estar en el centro de Lázaro, ahora si hubiera ganado otras cuatro votos, ahí está todo. Yo recuerdo que, cuando estuvimos con el Católico, recorrimos las comunidades, y efectivamente, pues, las comunidades empatadas, como Delirio, Agua Azul, y las colonizadas, y esas zonas, nosotros, nosotros vamos para allá, y efectivamente, la gente que hoy, ¿dónde están Pienes Ibargo? en campaña casi te puedo asegurar que durante los tres años que es gobernador no se presentó a esos ya actualmente no la pensó en un sentido en un sentido en un sentido ha pegado de ellos ellos tienen una brecha para sacar sus propios tanto que están hablando de los caminos a sacar sus propios ninguna de las cosas tanto como los caminos los caminos utilizaron por mejorar esa brecha para hacer más corta la distancia de los caminos para que sepan al menos pesado para que sepan o a otros donde ellos se vea mejor esos son problemas que tienen las autoridades y hoy vienen que prometen cosas que realmente pudieron hacerlas y no se han disfrutado los dos alcaldes del monumento de Puerto Moreno hoy están buscando las gubernaturas con los pueblos con los pueblos con los pueblos tanto Laura Fernández con los ráticos tanto Eduardo no se han disfrutado con los pueblos con los pueblos y demostrar que efectivamente si lo querían para todos trabajaban por una brecha no me acuerdo no me acuerdo son dos kilómetros en esa distancia de los pueblos 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 no se han visto en el de Los pueblos en el de Los pueblos con los pueblos y derivados desde abajo que el kenntro de la zona está en la zona de todos los países ir a la абсолютно el que nos haga a mi gente a la gente que está grabando a los japoneses porque todos los japoneses tienen que ser el barko que es una realidad muy interesante el barko que la verdad perdió las espectajillas que las cosas esperaban y luego vamos a ver que más sucesa la persona No lo hay como crítica al diálogo. Me convence para creerle y decirle en la totalidad de nosotros. Pero vimos que en ese debate, no se culto más que golpes tenemos entre ellos mismos, demostraciones entre ellos mismos. ¿Qué? ¿Más de los mismos? No, no, no. No, no, no. Y pienso que la gente está cansada. Por eso ahorita ya tomó una fortuna, ya tomó una fortuna a la gente y la apuesta a algo mejor, a una no esperanza. Pero bien, la última respuesta la gente no es tan histórica. No es tan histórica que fue con mi barba. Al menos tuvieron billetes de por medio. Pero vamos a recordar que hay dos formas. Hay dos formas de ver visualizar estas cosas. Una de las formas es de que tú les des el informe al IECO, donde digas, o sea, ¿qué estoy pagando el gasto de mi educación? La otra es donde uno te mueves, pero si tienes gente a tu espalda, ¿qué estás haciendo? Pero si tú te escuches, la gente te solicita el público. y se sabe que te estamos ya y el día que nos vamos a escuchar y el día que nos vamos a escuchar España se los mandó siempre me ha hecho y ayer se vio de esa manera donde Eduardo fue el victorioso en las redes sociales fue el victorioso en el moro cuando está el grito de resonancia alrededor se escuchaba en el moro en el moro de Eduardo en las redes en las redes sociales en las redes sociales se veían acá al rango y se ve que hayan perdido las patas y eso es todo el mundo y esto 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 es todo el mundo si efectivamente pues no es una sorpresa yo lo habíamos dicho y en Zumi ya se sabe de fe a pa reglas de trabajo ya habíamos dicho que él ya tiene su machote como si no te gustaría a una persona y eso es todo el mundo la traigo a Camero a Camero a en tu colon el caballo si y a Camero ya estaba puesto el caballo ya vio a afirmar creo que tiene su chica ahora va a afirmar y no hay nada no perciente está acuminando el grupo así que hace que con afirmar que no la cara a una persona a la gente que es una persona ya sabe la que va a afirmar y ya le voy porque voy a dar ¿Qué le haces? Es una mala noticia para Laura, pierde y le dan a la doctora de YouTube y tiene directo la decisión de que se complemente el político Es una situación única de la doctora de Polinesios y tiene que pedir un doctor Ahora, un debate ya se lo ha hecho El camero de la candidato de la calle y con una caladita que es el camero un dictamen de la ciudad y una violencia política que necesitaban hacer bajajes y todo ese lápiz ¿Qué casualidad? El avión al que te denuncian era el que subió aunque sería él Ahora, si vamos a medir se dice una misma regla en las medidas en las circunstancias y se le daban unas 20 días de enfocado el mismo pero no era el que subió porque no era el que subió pero no era el que subió no le pusieron no le pusieron solo violencia política en el género pues se les ha dado pues sí cometió 100 puntos no le pusieron y se les acciona pero la en la multitud es una base y hoy una conversión sigue por delante no pasa nada como que te castellamos ¿Esa acalambra a Laura? Sí, tiene ¿Tiene que pensar ahora qué decir? ¿Cómo hacer las cosas? porque el cáncer le decía a él que el seco se pasó muy bien pero vamos a recordar Laura Laura fue a denunciar que no es el género que ya había la nota 5 no es el género no es el género no es el género no es el género el presidente es el género y que el presidente él cuestionó directamente y le preguntó Laura ¿Por qué? ¿Por qué no está haciendo tú la denuncia que la fiscalía electoral hace 50 de miena 3, y lo estaba haciendo aquí en la Dota 5, porque está moviendo un aparato jurídico de un lugar para otro y ella dijo, no, no me voy a hacer esa pregunta porque estamos haciendo violencia yo solo vine a denunciar, y ustedes se vienen a denunciar, a hacerme ese tipo de preguntas ¿para qué vine a denunciar? no me pueden hacer expresionamiento, porque también es violencia entonces, todos se quedaron así como, oye, ahora que vamos a preguntar nosotros porque si te preguntamos lo que no te gusta, estamos con violencia y tenemos el pedido de que formule una parte de los anzones, donde está la libertad ahora sí tenemos que ver, porque es el que se llama la policía tiene que medir las palabras, los que no las están viendo en el PED tienen una violencia política conclamada por las dientes que daban pero Laura tiene que ser más inteligente, y un vocero tiene que ayudarla para se componger el camino y no seguir llevándola por el camino que le pueda afectar a la cárcel Laura, Laura tiene que ver en serio, porque dice que tiene que ser más inteligente y militar, si lo vamos a 180 grados, ¿por qué? porque todos dijeron que su campaña política no está levantando su vocero, la gente que le está manejando a la policía, la policía, la policía no están levantando, no es verdad, bajando, no es política pero eso es otro grupo para ella, no es el primero con una parte de policía, con la otra parte de turismo también tiene que cambiar a todos los departamentos turistas porque también, no le dan una denuncian, naturalmente, por la policía, por la policía, por la policía y por la policía, por la policía, y ahora hacen esa denuncia y no llegan, no llegan al término deseado yo en mi personal estoy pagando a estos lugares para que siempre, ya la vieja alemana o que me digan su objetivo en otros días para que perder el tiempo, en este caso, hacen la denuncia y otro paro, para que pasen así Laura, hay que estudiarla reaccionar tu camino porque de lo contrario te está yendo peor que que ser chelera y puedes llegar hasta el mismo lugar, en esta zona Laura, ¿qué pasa? Laura, ¿qué pasa? Laura, ¿qué pasa? Laura, ¿qué pasa? Se va a reincontrar el 6 de junio y lo haces y lo va a hacer y lo va a hacer y lo haces y creo que sí ya tiene ya un mal directo y tiene un mal departamento y eso no le ayuda de nada y eso va para abajo y nada pues si pensaba llegar para llegar para llegar yo era para abajo me pongo la gran parte que no se quejó la gran parte el peor lo me haces y no se quejó de la cárcel y a la cárcel le doy cosa la gran parte que a la cárcel yo creo que esto le puede ir para lo menos tres partidos o al menos que será uno o traba ya que ven como venía el barco no sé si vamos porque no miren que no habría el barco el barco el propio verde que lo vienes lo que saca el punto el barco 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 de la hora el barco el barco se callaron a huevaje se va a caminar y creo que el barco el barco el barco no fue quien recibida Los barcos lo metaron, la pintura de varias motos que por lo menos no quedan muy destacados de nuevo porque parece que es grande como la gente se lo cubre con esas cosas Llega a este punto 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 no pues yo ayer fui al asiento 3 y vi ahí una versión y se la cogieron pero también en otra versión vi como afapachan a Lupita cocer pero en otra versión distinta pero la buena es que se han usado o sea pero es lo que hablábamos que muchas veces en su frente tienen que ver la cara pero los caras son 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 los caras y así hay varios en la puerta vamos a participar con su huevo con su huevo y así hay varios constantes en cartarulinos con su huevo de fuego de fuego y y y y y y y y Ayer, uno también de la presa, donde dos ciudadanos tuvieron participadores de la presa en el amanecer y aparecieron aquí en la mesa y tres candidatos ciudadanos que están siguiendo a votar El día de la desgracia de este grupo pone en la presa en los cuatro años que acabaron El día de la desgracia de este grupo Yo estuve caminando con la presa en el amanecero en el año 2023 Efectivamente, yo tengo una espectacular un poco grande pero yo tengo que hablarles de la voto de un ciudadano En ese momento fue cuando yo quiero conmigo 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 Fernando Tejo Fernando Tejo Fernando Tejo Fernando Tejo Valentino Juan teammate Fuerte En la presa Juan 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 Han Hay un montón de cantos. Y hoy en día tratan de buscar un servicio elegante, un cuadro blanco, y también hay una campaña. Y como todos tienen sus derechos, pero también tienen que decir que hay un montón de cosas que quieren. Y hoy en día tratan de buscar un servicio elegante. Y hoy en día tratan de buscar un servicio elegante. el mundo veo en el tratamiento de apoyo y en el que dice que se dijo que están haciendo los judeos y recordemos que aquí hay un gran número de cabaqueños aquí tenemos un gran número de cabaqueños incluso ya superamos el número de Chiapas hay más cabaqueños que serpanecos y se le presentó el tema sobre todo sobre eso y que los cabaqueños son también seguidores de la UNED de ambos y en la seguridad que sí y en el sentido de que el gobierno de Chiapas no tiene la mejor opción al alianza así que de público también el trabajo del gobernador de Chiapas y también el gobierno de Capital Tomeo de que sí entretene esperanza en la comisión de que Mara puede ser la candidata que va a llegar a la cobertura de un estado desecurity en fin Recordemos que el México es el presidente de los estados gobernados por Morena y de los seis que están en juego, sí se puede que se sabe de cuántos están en juego. El México es el gran maíz de la ciudad. Todo junto a la ciudad de la mañana está en la zona de la ciudad. Ya venían los campos para la reforma de la mañana. A ver qué pasa. Llega en el evento, el México se muestra una reformada en el fondo, que muestra que tiene la gente, que la gente la sigue. Y esperar el proceso electoral y a ver cómo se les tiene que desarrollar las campañas y ver quién la sigue regando y quién no la sigue regando. Bien amigos de Cancún Cháenz, estamos con las primeras tres testimonios y revistas Transición. Reiteramos las autoridades a todas las madres de Cancún, México y el mundo, que pasen bien. Toda más, todos los escenarios visitan el próximo jueves a las 12 de la mañana. Gracias. Gracias. Hasta luego.